Música Pau. Hola, chicos. Bienvenidos a mi lugar. ¿Puedo pasar? ¿Qué te quiero, Pau? ¿Qué te quiero? Vamos a tomar el disco hoy Y esto ya le va a pensar Si va a pasar la gilgada Habla que rompe un 30% Ahora vayamos la gilgada Y ahora vamos ha pasado Me pudo ir un 30% Y ahora va a pasar la gilgada Y ahora vamos a pasar la gilgada Fue un 30% Y ahora vamos a dar el Census Y ahora vamos a pasar Y ya va a pasar el que se quede Y ahora vamos a pasar el que se da ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.